¡Mira, qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Lindo! ¡Amor! ¡Hija! ¿Qué ve? ¡Ey, aquí! ¡Aquí! ¡Venga, Chih! ¡Vamos a bañar! ¡Vamos a bañar! ¡Vamos! ¡Aquí ve! ¡Hija! ¡Oh, no! ¡Se cayó esta niña! ¡Venga! Allá se ve lo del muelle que le decía yo. Allá están las bollas. Y ahí va. Y luego va a dar acá. Allá es el muelle. Allá ratito vi a alguien pescando. Pero aquí hay gente. Ya lo sabes. Muy bonito. Ahí, en ese edificio, es donde nos estamos quedando nosotros. Ahí. La última habitación de arriba es la... ...donde estamos nosotros. Ahí. Ahí. En esa. No, 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 no. No, 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 no. Pero la playa, la playa, el agua de tela siempre ha sido así, de este color. La arena no es tan clarita como la de Roatán, ¿no? Es bonito. Al menos para despejar la mente. Elena disfruta de la playa. Le encanta esta hora de la noche. Gracias. 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 ¡Qué pasó! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Helena! ¡Helena! ¿Dónde estás, Helena? ¡Helena! ¡Helena! ¡Papá, Helena! mar y el de moda moda hasta moda hermanito hermano está mamá mamá miraba miraba de tener tener en esta vez eso aplauso aplauso para las niñas